Desfídate, olvídate, arde la tentación Te muérdeme la piel, deja que tu instinto rompa la ilusión Yo sé que tú me deseas como lo deseo yo Desnúdate, mujer, que vas a ser infiel Cuando mis manos te desoyen, conocerás la libertad Desnúdate, mujer, y entrégame en tu ser De dencias infinitas, ensaciaré tu santidad Amor, amor, amor Amor Amor